¡Ballá a los campos, el campo de la patria! ¡Ballá a los campos, el campo de la patria! ¡Ballá a los campos! ¡Ballá a los campos, el campo de la patria! No hay dinero si este gobierno no cambia una condena y los más ricos suelen ser gente tacaña y su fortuna la tributa Toll canta ahora en Panamá, yo me voy de aquí on fire Un, dos, un, dos, tres, en Panamá Allí tributas Empresa offshore Y haces la trampa Población que los responsables son tus corruptos compulsivos Para echar al PP a todos nos sobra Que vienes a buscar Vete con tu corrupción y tu equipo de mafia A contar tus cuentas Y sé coherente, lárgate si es que te queda conciencia Y olvida tu cargo que aquí no queremos Tu ruín prepotencia ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!